¿Ah, sí? ¿Están esperando a una amiga? Sí, vamos a ir a comer. Yo las puedo llevar, las llevo si quieren, les doy un aventón, este... Aquí pasa la combi, aquí pasa la... No, no, combi no. ¿Combi no? No, la quieres conquistar, su novio trae un super carrazo y la quieres llevar a la combi. ¿Ah, sí? ¿Tiene un carrazo? Sí. Pues yo no tendré un carrazo, pero tengo un carrazón muy carismático y bonito. Ah, no. ¡Ey, qué rollo, plebe! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. ¡Ande, plebes! Ahora sí les voy a hacer el 6-1-9, ¿eh? Me vio chido, ¿no? ¿Qué creen? Ya voy a cambiar de oficio. Ya realmente dije, ya, YouTube no es lo mío, plebes. No es lo mío y me voy a volver luchador. Voy a tratar de ligar ahora, chicas, de luchador, ¿eh? A la primera que vea le voy a decir, oye, estás bien guapa, estás bien hermosa. ¿No quieres salir conmigo? Te invito, vamos por algo. ¿Qué crees? No me voy a poder quitar la máscara porque no quiero que descubran mi identidad. Espero encuentre a una chica guapa, buena onda. Así es que quédense en este video y no se despeguen que se va a poner algo bello pa'l camello. Los saluda el Rodolfo 6-1-9. ¡Jalados, plebes! ¡Ánimo! Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Rodolfo Villanueva. Me dicen el 6-1-9. Mucho gusto, Rodolfo Villanueva. Hola. Hola, Rodolfo Villanueva. Oye, la verdad te vi desde hace rato y te me hiciste muy guapa. También estás muy guapa, pero me gustó tu amiga. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tan solitas, tan bonitas, tan hermosas y solitas? Platicando. ¿Ah, sí? Ay, está haciendo mucho calor, ¿no? Es que ando un poco perdido, ¿saben? Se nota. Es que me perdí en tu mirada. ¿Se te aprecian? ¿Te ocupas algo? Sí, es que, como te decía, la verdad, me llamaste la atención, te ves muy bonita. No sé si me puedas pasar tu número de celular, igual te puedo invitar a salir. Yo soy luchador, de hecho, en unos días tengo una pelea muy importante, es muy bueno para los golpes y todo eso. Pues la verdad me gustaría invitarla, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que me aceptaras tú la salida, es que estás muy guapa, me gustan tus ojos. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Sí, tenemos novio. Sí, ¿tienes novio? Sí. No, te da calor con... Sí, la verdad, está haciendo muchísimo calor, pero... ¿Y dónde vas a pelear o qué? Voy a pelear en Las Vegas. ¿En Las Vegas? Sí. Vegas con Venecia. Pensaste que en Las Vegas... Sí, yo te iba a decir, vamos. Pues espero algún día ser un luchador, eso es así, en duro, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo tienes peleando? Ya voy para dos años y medio, casi tres, más o menos. Ha sido algo difícil. Pero vamos a ir a ver, ¿verdad? Ah, sí aceptarían ir. Miren, yo les regalo unos boletos. Mira, valen 200 pesos las entradas, pero ya que como me gustó tu amiga, ¿no me dijiste el nombre? Lucía. Lucía. Creo, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos, así que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos EDC. Córran. ¡Jalao, please!